Música La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guía tan ena ¿Quién puede parar de tocar, bailar, descontrola tu cámara? Y ese fuego que quema por dentro y en esto te convierte en tierra Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena?